antes de venir, antes de entrar en esta realidad. ¿Qué tipo de y qué otra información histórica fuiste recordando? Bueno, para atrás hubo muchos flashes de diferentes vidas o diferentes realidades, tanto propias como no, como del global general, pero a mí personalmente me marcaron dos que recordé de principio a fin, como si las estuviese viviendo ahora, más o menos, que una fue en el año 1100 al 1200 en Noruega, Norsk, y la otra en el 10.000 antes de Cristo en el Nilo. ¿10.000 antes de Cristo? Sí, una civilización que fue descendiente de lo que hoy conocen como Atlantia, en aquel momento le llamábamos Kef. ¿Qué viste ahí? Porque todo lo que fui recordando le ponía los nombres que me acordaba, y con el tiempo, cuando fui creciendo y fui encontrando gente a la que podía contarle esto naturalmente, me decían, esto lo leí en un libro y acá le decimos así. Entonces al jefe le empecé a llamar Atlantia, al lugar donde yo trabajaba en ese plano le empecé a llamar Registros Akashicos, que es como le llamaban acá. ¿Esos recuerdos son flachazos o son recuerdos completos? Es decir, son casi secuencias cinematográficas de situaciones, lugares, conversaciones, personas, relaciones humanas. La memoria es como tratar de, como si te preguntan a dónde fuiste de vacaciones el año pasado y tratas de recordarlo. No te vas a acordar de todos los detalles. Uno guarda como grandes momentos, digamos. Sí. O pequeños momentos. Sí, la memoria está altamente ligada a la emoción. Claro. Totalmente ligada a la emoción. Entonces todo recuerdo normalmente tiene una implicación emocional. Entonces no vas a recordar algo que no te haya emocionado. Claro. Por lo tanto, hay detalles como fui y comí en un restaurante que no te vas a acordar. Pero sí vas a recordar si te gustó mucho el plato y te cambió, no sé, el sabor fue como guau. ¿No? Entonces, esa es la forma en que uno recuerda, digamos, hacia el pasado, con emociones. Es increíble lo que me estás diciendo porque de cierta forma eso de recordar implica un viaje, un viaje por el tiempo. Sí, sí. Que en realidad esa es otra paradoja que es un poco complicada, a lo mejor nos llevaría una hora. Claro. Pero el tiempo en realidad es una simple perspectiva o percepción. Es solo una dimensión más, pero no es la realidad. Entonces para nosotros el tiempo es lineal, por lo tanto creemos que hay pasado, presente y futuro. Pero en realidad no es así. En realidad nosotros ordenamos mentalmente el tiempo de esa manera para no confundirnos en esta realidad. Pero el tiempo es totalmente relativo. En realidad son diferentes sintonías gravitacionales. No sé si se puede entender, pero es como decir diferentes niveles de vibración. O sea, lo que es más denso es pasado, lo que es más estable es presente, lo que es más sutil o vibra más alto, más rápido es futuro. Pero todas conviven. Nosotros lo único que hacemos es como tratar de alinearnos para estar en una coherencia.